Podcast Inside COP26 Spainsif, en colaboración con Allianz Global Investors, producirá una serie de podcasts para dar cobertura, en castellano, al contenido más relevante de la cumbre climática de 2021, acercando así la COP26 a la Comunidad Española de la Inversión Sostenible. Las últimas jornadas de la COP26 han transcurrido entre la publicación de borradores de textos finales para el acuerdo y negociaciones para modificarlo y algunos últimos eventos orientados a las ciudades y las regiones y el papel de las finanzas sostenibles. En paralelo, se han dado acuerdos en el marco del fin de los coches contaminantes y la extracción y producción de gas y petróleo, y se ha elevado la tensión por la inclusión del gas natural y la energía nuclear en la taxonomía verde de la Unión Europea. Continuando con la cobertura de eventos relacionados con las finanzas sostenibles en la COP, el evento sobre financiación de las ciudades sostenibles del futuro destacó la necesidad de movilizar billones de dólares en esta década para ayudar a las ciudades a construir la infraestructura resistente y de bajas emisiones necesaria para mitigar el cambio climático. Si el reto ya es complejo, en los últimos dos años, a medida que la pandemia se ha extendido por todo el mundo, se ha resentido la salud fiscal y la capacidad de las ciudades para alcanzar los objetivos. En este contexto, se identificó como prioritario poner en marcha soluciones innovadoras sobre cómo aprovechar mejor las finanzas públicas y privadas para desbloquear los billones de financiación necesarios y cómo los gobiernos nacionales y las negociaciones climáticas influyen en el aumento del financiamiento climático a nivel de ciudad. La acción climática en las ciudades es fundamental para abordar la amenaza climática global. Las áreas urbanas representan más del 70% de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía y las ciudades del mundo producen casi la mitad de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Las ciudades también están en la primera línea de los impactos climáticos, por ejemplo, en lo relativo a las subidas del nivel del mar o a las altas temperaturas, y necesitan con urgencia construir resiliencia. Según el Banco Mundial, se estima que más del 80% de los costes anuales globales de adaptación al cambio climático correrán a cargo de las áreas urbanas. Se presentaron los contenidos del informe de Naciones Unidas El estado de la financiación climática de las ciudades, publicado por la Cities Climate Finance Leadership Alliance, una coalición de más de 40 bancos, gobiernos nacionales y organizaciones de la sociedad civil. En el documento se analizan los obstáculos que enfrentan muchas ciudades para obtener el financiamiento que necesitan, incluida la incertidumbre sobre las políticas regulatorias y tributarias, la falta de experiencia en el desarrollo de proyectos, la falta de control sobre la planificación de la infraestructura, los altos costes de transacción y la falta de modelos de financiación probados en las ciudades y a nivel regional. Se trasladan cinco recomendaciones para movilizar inversiones en infraestructura urbana de bajas emisiones y resiliente al clima. En primer lugar, colaborar con los gobiernos nacionales para desarrollar un entorno de política financiera para que fomente ciudades bajas en emisiones y resilientes al clima en sus infraestructuras. En segundo lugar, apoyar a las ciudades en el desarrollo de marcos para fijar precios a las externalidades del clima. En tercer lugar, desarrollar y fomentar la preparación de proyectos y maximizar el apoyo para la mitigación y la adaptación de estos. En cuarto lugar, colaborar con las instituciones financieras locales para desarrollar soluciones de infraestructura financiera climática para estas. Crear, en quinto lugar, un laboratorio o una red de laboratorios para identificar instrumentos financieros catalíticos y probar nuevos modelos de fondos en el formato de financiación combinada o blended finance. Se destacó que del total de inversión climática en ciudades, tan solo el 9% se dedica a la adaptación, el resto a mitigación y de cara al sector financiero privado se presentó la inversión climática y en ciudades como en una oportunidad de negocio para generar impacto. Se estima que financiando la brecha se conseguirían reducir el 90% de las emisiones derivadas del consumo energético en ciudades. Por su lado, el evento sobre los retos de llevar a la práctica las finanzas sostenibles destacó la inclusión de las pequeñas y medianas empresas en los canales de financiación. Al respecto, se pidió que existieran objetivos claros iniciales para que a la hora de exigir a las PYME que hagan el esfuerzo de reportar sobre cuestiones ASG, no se trate de un esfuerzo en vano y toda la información sea aprovechable y necesaria. Igualmente, se destacó la capacidad para involucrar a inversores de todo el mundo por igual y alinearlos en la voluntad de querer unos estándares similares como los de la Unión Europea en finanzas sostenibles. Sobre las preguntas que se plantearon al público, destacó que más del 80% de los asistentes eran conocedores de las herramientas de financiación de la Unión Europea para sus respectivos sectores, mientras que el 90% de estos asistentes no conocían o no estaban familiarizados con el apoyo de financiación y medidas de la Unión Europea para la transición verde en su sector. En definitiva, queda mucha labor por hacer en la comunicación y difusión del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea. Por último, el evento paralelo Predictores del Éxito en un Mundo Verde se aventuró a responder a la pregunta de qué países serán los ganadores de la carrera de la humanidad hacia el net zero, centrándose en tres dimensiones. La primera, la capacidad de un país para producir y exportar productos verdes sofisticados. La segunda, la capacidad de un país para explotar los recursos y fuentes de energías renovables. Y la tercera, la capacidad de un país de financiar tecnologías y modelos de negocios de energías limpias. Estas tres dimensiones se señalaron como las responsables de que la teoría y práctica de la ventaja competitiva en el mundo cambien en los próximos años. A este respecto, destacó el caso de España, que por su localización estratégica y sus países vecinos, tiene un gran potencial de aumentar la capacidad de exportar productos verdes sofisticados. Para finalizar esta serie, el resumen del contenido del acuerdo final aprobado, ya llamado Pacto Climático de Glasgow, y sus principales puntos. En primer lugar, reconoce que estamos lejos del camino para limitar la temperatura en 1,5 grados centímetros para 2100. Esto es importante, pues consolida el objetivo de que las temperaturas no suban más de 1,5 grados centígrados respecto a los valores preindustriales. También especifica que es necesario reducir las emisiones globales de dióxido de carbono en un 45% para 2030 en relación con el nivel de 2010 y a cero neto a mediados de siglo. Igualmente solicita a los países que presenten planes más ambiciosos y que actualicen para finales de 2022 sus contribuciones determinadas a nivel nacional. De momento, lo que fija el Acuerdo de París es una actualización cada cinco años. Igualmente, para el 24, las naciones que han firmado ese acuerdo de París deben informar con un plan detallado sobre sus emisiones en base a unos criterios comunes. En una nota menos optimista, no se han concretado las ayudas para enfrentar las pérdidas y daños que ya causa el cambio climático en las zonas emergentes de envías y desarrollo. En cambio, sí que recoge que se cumpla el compromiso de 2009 de destinar 100.000 millones de dólares al año a partir de 2020 y hasta 2025 a los países más desfavorecidos para dedicar a la mitigación y adaptación del cambio climático. Por otro lado, se ha conseguido cerrar un acuerdo en torno al artículo 6 del Acuerdo de París en lo que tiene que ver con los precios del mercado del carbono. Se mantiene la mención al carbón y a los combustibles fósiles, si bien las presiones de India y China han conseguido que se suavice el lenguaje que hacía referencia a esto, pasando de eliminar gradualmente a reducir gradualmente la financiación y el uso de la energía del carbón no mejorado o no tratado previamente y las subvenciones a los combustibles fósiles. Por último, se reconoce la necesidad de apoyo para una transición justa que no deje a nadie atrás. En definitiva, un documento que refleja algunos avances pero que todavía dista de las demandas de la sociedad civil y cuya continuación será la que determine el efecto de los pasos adelante del pacto, en esta ocasión en la COP27 de Egipto y en la COP28 de Emiratos Árabes Unidos. Gracias por ver el video.